Las ecuaciones diferenciales las podemos identificar porque son ecuaciones cuyas incógnitas es una función que dentro de esta podemos encontrar diferenciales o derivadas. Estas derivadas pueden ser ordinarias o parciales. Al ser una ecuación, aplican las mismas propiedades de las ecuaciones. Para poder resolverla debemos identificar qué tipo de ecuación es, para lo cual observamos su grado, estructura y orden. Ya que identificamos qué tipo de ecuación es, aplicamos un método correspondiente y el resultado que obtendremos será el comportamiento de esta función.